No queda ninguna mancha en el plato. Ni ningún balonzoil que es mi área. Lo dejo todo impecable. Limpio las telarañas. Y aquí también. Aquí todos arrimamos el hombro. Y aquí también. En casa cuido de mi familia. Y aquí también. No hay receta que se me resista. Y defensa que me robo el balón. En el campo y en casa jugamos en equipo.